Nio, tú eres la número uno, y como tú no hay dos Con la cama somos tres, ¿por qué no nos comemos? Estoy loco de ponerte en cuatro Pero a ti sin cojones, aunque no queremos Me llamas a las seis, pa' fumarte traje, hey Suciente los pecados que te quiero cometer Si no me la veo yo, ni llegamos al motel Comenzamos a las nueve y terminamos a las diez A.M., cuando la toque y avena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene A.M., cuando la toque y avena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Tú eres la número uno, y como tú no hay dos Con la cama somos tres, ¿por qué no nos comemos? Estoy loco de ponerte en cuatro Pero a ti sin cojones, aunque no queremos Y ya tú me conoces, trescientos por las once Me da la vela y llevo antes de las once Salimos a Carolina, terminamos por Ponce Si tú me quieres ver, ¿por qué me piche entonces? Déjate ver, va a terminar lo que no hicimos ayer El tiempo es corto y no lo voy a perder Yo quiero volver a probar tu piel antes que sea a las doce A.M., cuando la toque y avena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene A.M., cuando la toque y avena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene A.M., cuando la toque y avena se viene Tú eres la número uno, y como tú no hay dos Con la cama somos tres, ¿por qué no nos comemos? Yo estoy loco de ponerte en cuatro Pero a ti sin cojones, aunque nos queremos Ni yo Flow la movie Goldie El sonido hay A.M., cuando la toque y avena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene A.M., cuando la toque y avena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene